En la terminal de transporte Cali, mediante actividades de registro y control a empresas de encomienda, personal de tránsito y transporte de la Policía Valle logra la incautación de 21 kilos de marihuana distribuidos en 36 paquetes hallados mediante la modalidad de ocultamiento. Simulando ser productos de peluquería, la marihuana pretendía ser enviada a la ciudad de Cúcuta. El caso fue dejado a disposición de las autoridades competentes que adelantan las investigaciones preliminares para combatir este tipo de envíos ilegales. ¡Suscríbete al canal!